Hola, mirad, en este vídeo os voy a mostrar cómo resolver o cómo funciona el algoritmo que os he explicado anteriormente al respecto de lo que es la resolución de laberintos siguiendo una pared de un lado, pero previamente, bueno, pues quiero indicaros que en lo que es la descripción del vídeo os voy a dejar, os dejo un fichero que es este de aquí, que se llama maisttm, vale, de forma que os va a permitir implementar o configurar vuestros propios laberintos, de forma que tenéis, bueno, para que entendáis cómo funciona, aquí tenéis, esto es todas las posibles casillas del laberinto y lo que tenéis que es, bueno, pues que ir eliminando y configurando vuestro laberinto conforme queráis ir eliminando las paredes correspondientes para ir haciendo vuestro laberinto. Tened en consideración que siempre todas las paredes tienen que ser conexas, es decir, que no puede haber una isla, como por ejemplo pudiera ser algo así como esto, vale, ya que de lo contrario el robot no sabrá cómo resolverlo, vale, esto no se puede permitir, vale, pero por el resto bien, de acuerdo, bien, bueno, pues voy a pasar a la, a lo que es la propia demostración, vale, tenemos aquí el robot en lo que es la casilla de salida, el objetivo es que llegue a la casilla final, vale, de forma que bueno, pues ahora mismo está puesto para que haga el seguimiento por la derecha en este caso, de acuerdo, le voy a dar para que veas cómo funciona, mira, ahora está en modo comportamiento de seguir la pared, ahora detecta la pared, realiza el giro, vuelve a detectar, ahora ha perdido la pared y lo que hace es la curva de 90 grados y ahora se vuelve a, vuelve a seguir la pared y vuelve a repetir este comportamiento, vale, giro, detecto pared frontal, vuelvo a hacer un giro, detecto pared frontal, fijaos aquí voy a hacer el giro de 90 grados, pero como es insuficiente, el robot se da cuenta que sigue sin detectar la pared y vuelve a hacer un giro hasta los 180 grados aproximadamente, vale, detecta pared, fijaos de hecho que hasta corrige un poco, en este caso, el trazado, vale, y bueno, pues para que veáis cómo funciona, bueno, pues evidentemente el robot no conoce el laberinto, vale, no conoce el laberinto y por ejemplo aquí, en realidad si os dais cuenta, toma una decisión incorrecta, vale, pero bueno, esto es típico de este tipo de algoritmos que siguen las paredes, pero bueno, es cuestión de llegar al final de la, en este caso del callejón y el robot seguirá resolviendo el laberinto por otro lado y no volviendo a deshacer el camino, en este caso, en el punto en el que va a tomar la decisión incorrecta, vale, bien, vamos a acelerar esto para que lo podáis ver, cómo lo resuelve. Bueno, ahí ya va haciendo algunos saltos, pero bueno, está resolviendo exactamente igual que lo hacía antes. De nuevo se había dado cuenta que se había metido en un callejón y deshace el camino y vuelve a seguir por la dirección correcta, vale. Este tipo de algoritmos, pues tal y como están planteados, siempre encontrarán la salida del laberinto. De acuerdo, bien, pues nada, vuestro objetivo ahora cuando llegue al tal, vuestro objetivo será implementar adecuadamente este algoritmo para que lo resolva tal y como os he mostrado, vale, y ahí cuando ha llegado al final el robot ha parado. De acuerdo, pues muchas gracias.